Es una comunidad indígena, pero aquí con una peculiaridad muy importante. Se mezclan dos culturas, rarámuri y la ódame. Yo soy Taromarada. Es que nosotros somos de aquí y están revueltos ellos con los taromares y tepehuanas. Y así nacieron. Aquí en La Matanza es de agua potable, es lo que falta. Es lo que hay más necesidad. Y aparte de eso, pues la comida. El no tener agua suficiente, vámonos por lo básico. No te vas a lavar los dientes, no te vas a lavar las manos. Eso te predispone a enfermarte. La gente que nos está ayudando a donar el equipo médico para aquellas clínicas que no tienen absolutamente nada, que con tristeza vemos que hicieron una clínica que es un solo cuartito, y cuando entras no tienen ni siquiera dónde acostar a un enfermo. Nuestra comunidad es la primera vez que vienen los médicos. Duramos años sin que vengan los médicos. Y no sé si la otra vez vengan. Le estamos entregando en estos momentos a un sinfín de niños que nos encontramos por todas partes y felices de recibir el alimento. De ese lugar, en tres años me han llegado 400 casos de desnutrición severa. He tenido fallecimiento del 1%. Es muy poco. Un país que no se preocupa por sus niños y sus mujeres está condenado al fracaso. Los donatarios diciéndoles que aquí estamos, que entregamos la comida y entregamos el equipo médico también directamente a quien lo necesita. Y a través de ellos que empezaron contribuyendo con un granito de arena, cómo se fue convirtiendo en el apoyo de mucha más gente interesada en ayudar anónimamente, sin conocer a nuestra gente acá en la sierra, donándonos y sabiendo que nosotros somos portadores de ellos y de su voz, y que vamos a hacer llegarles la comida y el medicamento o el equipo médico. Gracias a los ciudadanos americanos, hermanos, vecinos, por ese equipo y por estarnos apoyando. Cuando quieran venir a conocer aquí la sierra y gracias por todo ese equipo de corazón. Y vamos a seguir. Ahora estamos agarrando un compromiso cada vez mayor, porque nos damos cuenta cada vez más de la gran necesidad que hay en nuestra sierra de Taromara. Finalmente, felices, agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de servir un poco nada más. Gracias. 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 Gracias.